Entre las primeras colecciones públicas del mundo, los museos vaticanos son un lugar donde a través del arte podemos encontrarnos con épocas y culturas lejanas, podemos entrar física y espiritualmente en el mundo de los que nos han precedido. No es posible enseñar todo por escrito, la única palabra que se aplica es esta, vayan y vean con sus propios ojos. Así lo escribió Johann Joachim Wilkelmann, el padre de la arqueología moderna, en la época del Grand Tour, cuando Roma era una parada imprescindible para entender el pasado. El encuentro con las estatuas reunidas en el Belvedere del Vaticano por los papás del Renacimiento, empezando por Julio II, el nuevo César de la Roma cristiana, fue para el erudito alemán una luminaria que sentó las bases para el nacimiento del Museo Público. El trágico dinamismo del Laoconte, que emergió repentinamente de la Tierra en 1506. La perfección ideal del Apolo. No solo obras maestras de la escultura, sino documentos que hay que conservar para reconstruir la historia. Nel corso del XVIII secolo i papi cercarono di porre un freno alle ingenti dispersioni delle antichità, marmi statuari soprattutto, che lasciavano Roma in direzione delle grandi capitali europee. Nonostante vi fosse all'epoca una legislazione in materia abbastanza ferrea, le dispersioni erano comunque ingenti. E non è un caso che Pontificio sia il primo museo pubblico al mondo, originato dal tentativo di tenere a Roma un grande nucleo della collezione albani. Nasce così il Museo Capitolino, fondato da Papa Corsini, Clemente XII, nel 1734. El sucesor de Wilkelmann en el cargo de comisario de Antigüedades de Roma en el Estado Pontificio fue Giovanni Battista Visconti, que recogió su herencia. A él, los papás Clemente XIV y Pio VI, en una epoca de fervor arqueológico y gusto neoclásico, le confiaron la creación del Museo Pio Clementino. Nace la museografía moderna, es decir, se establecen las reglas para construir un museo. La colección de Clemente XIV alojada en el Palacete Belvedere sigue siendo exclusiva. Se accede a ella desde el Palacio Apostólico. Pio VI hizo el proyecto monumental y creó una entrada directamente desde los Jardines Vaticanos. La colección pontificia abre sus puertas al mundo. Estraordinario fu l'impegno che Clemente XIV e Pio VI misero nella construcción de nuevos, grandiosos espazi architettonicos, deputados en la conservación de las esculturas anticas. Essi accordarono ampia fiducia al commissario Giovanni Battista Visconti e al suo primogenito, geniale Ennio Quirino. Sono loro che qui, nel Museo Pio Clementino, compiono i primi esperimenti museografici. Per esempio, la Sala delle Muse, progettata proprio per accogliere un ricco complesso scultorio appena ritrovato in una villa romana nei pressi di Tivoli. Le ampie dimensioni della Sala Rotonda si ispirano alle architetture imperiali di Roma Antica e le dimensioni sono modificate e condizionate dall'inserimento nel pavimento del grande mosaico policromo rinvenuto nelle terme dell'antica Otricoli. E ancora, i monumentali sarcofagi in Porfido impongono un ampliamento dei volumi della Sala Croce Greca. En la epoca del descubrimiento di Herculano e Pompeya e di le grandi excavazioni arqueologiche, il Papa adquiere lo che sugieren i Visconti. Fueron elli che asignaron un nome a cada statua e che che descubrierono, dopo siglos, che, dietro della famosa Cleopatria Vaticana, si è incontrato in realtà la mittica princesa cretense Ariadna. Tamb'è si exponen i fragmenti scultorici. Nel Museo Pio Clementino, anche i marmi frammentati conquistano un posto d'onore. Altrimenti, destinati a rimanere nell'oblio dei magazzini, vengono invece allestiti alcuni, nelle nicchie del vestibolo rotondo proprio accanto al cortile Ottagono, altri, come nel caso dei frammenti pertinenti al gruppo del Pasquino, ottengono persino l'honore della preziosa pubblicazione in folio curata dai Visconti. Hay que trabajar solo para la posteridad, y a esta me gustaría dejarle una herencia notable. El eco de Wilkelman, fundador de la historia del arte como ciencia, pervive en las miradas de las 1.600 esculturas que animan en silencio el Pio Clementino, que dio origen a los museos vaticanos.